Mire, me parece muy importante lo que sucedió durante toda esta semana porque un grupo de empresarios de muy alto nivel acompañaron a la delegación de empresarios de nuestro país, mexicanos, con Marcelo Ebrard a una gira de trabajo por Abu Dhabi y la verdad es que creo que obtuvieron muy buenos resultados. Usted conoce bien al doctor Morgan Guerra, él tiene una empresa, es el CEO de Previta, que finalmente fueron los que nos vinieron a hacer aquí al estudio estas pruebas de COVID que tenía que ver con los anticuerpos. Morgan ha estado con el canciller Marcelo Ebrard en toda esta gira y los saludo con mucho gusto. Morgan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Buenos días, muchas gracias. Pues sí, nos fue bastante bien, estuvimos dos días muy intensos en Abu Dhabi y Dubái acompañado al secretario, pero la verdad es que más que nada fue una visita organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde nos extendieron la invitación a diferentes empresarios a ir a participar, a presentar nuestros proyectos a fondos de inversión. Nos acompañó Daniel Becker, que es el presidente de la Asociación de Bancos del México. Nos acompañaron otros, el presidente de empresas de Sonora que traen muchísima inversión de infraestructura a México. Y la verdad es que ir representando a México con el apoyo de la Cancillería, la verdad es que nos permite tener un muy alto nivel en las citas que nos dieron en estos fondos de inversión. Oye, Morgan, ¿cuáles serían las oportunidades que podemos tener los mexicanos allá en toda esta zona árabe? ¿Cuáles son las oportunidades que se presentan? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es el interés que tienen los árabes en nosotros? Bueno, recordemos que México está en un lugar estratégico en el mundo. Nosotros tenemos acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, Estados Unidos, por supuesto, pero también somos un país que tiene muchísimos tratados de libre comercio y somos un lugar de mucha influencia para Latinoamérica y para Estados Unidos. Tomando en cuenta que ahorita la situación política en Europa y en Ucrania en particular están generando algunos problemas de inversión, el mundo árabe en particular, los Emiratos Árabes, están viendo como una gran oportunidad de invertir en empresas mexicanas. En mi caso, nosotros nos dedicamos a tecnología de información en salud, nos dedicamos a hospital en casa, como saben, lo de las pruebas que hemos hecho a domicilio, pero nuestra principal innovación que hicimos fue el poder cambiar la manera en cómo la gente accedía a la salud en casa. Es decir, atendimos a más de 8 mil pacientes en su domicilio con COVID y ahora con esta oportunidad de atender, México tiene un sistema de salud privado bastante innovador y, por ejemplo, tuvimos una reunión con el ministro de Inteligencia Artificial, el ministro Marvin Sultán Olama, que él, imagínate, tienen un ministro de Inteligencia Artificial, así de avanzados están. Y ellos ven después del COVID un gran problema que hay en Medio Oriente es la tuberculosis. Quieren aplicar inteligencia artificial para detectar a tiempo y les comentábamos nosotros que en salud pública, México tiene también un problema en los estados del sur, en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero principalmente de tuberculosis y que podríamos nosotros colaborar con ellos en desarrollar tecnología innovadora que pueda beneficiar a todo el mundo. Morgan, ¿cuál fue la autoridad de más alto nivel con la que se entrevistaron? Bueno, estuvimos con dos fondos de invención, un fondo Mugadala que es enorme, tiene muchísimas inversiones a nivel mundial. Después estuvimos con el director general de la autoridad, Abu Dhabi de inversión y también estuvimos con ministros como el ministro de Inteligencia Artificial, el director de Economía y el encargado de la Expo 2020, que la subsecretaria Marta Delgado se encargó de hacer todo el cierre del evento de la Expo. Y también estuvieron en reuniones privadas el canciller Marcelo Ebrard con diferentes homólogos a nivel mundial, con Suecia en el summit del Congreso de Gobierno a nivel mundial, donde participamos con todos estos ministros. La verdad es que ir acobijado por la embajada, ir acobijado por la secretaría en donde nos invitan y nosotros vamos haciendo una gran inversión para acudir a estos lugares, pero que te lleven y que nos reciban de la manera en que nos recibieron, evidentemente hace que las vistas del mundo voltee a México y a los empresarios de México. Oye, Morgan, la verdad es que se vio que al canciller Marcelo Ebrard lo trataron extraordinario, de teta a teta. Sí, definitivamente nos comentaba, por ejemplo, el ministro de Inteligencia Artificial, que él preguntó a nivel mundial a sus amigos de Estados Unidos, a sus homólogos en Europa, etcétera, que con quién se tenía que reunir en México y todo el mundo le dijo que Marcelo Ebrard era la persona que se encargaba de la política exterior, que había hecho estas innovaciones durante la pandemia con el tema de las vacunas. Ahorita está en la India todavía yendo a traer más inversión con laboratorios mexicanos. Están ahorita trabajando en reducir el riesgo país y poder tener esta autonomía en biológicos que estamos buscando. Vamos a tener que hacer una pausa, pero te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Gracias, Kevin, Morgan. Estés muy bien, gracias, Paco. Igualmente, Morgan Guerra, el CEO de Previta.